Me miras, el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién podré contarle que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará su rosa para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién podré contarle que me siento lejos? ¿A quién podré contarle que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción donde irá Donde irá Se despidió Y despidió batirse en vuelo con el mar Recorrer el mundo en su velero Y navegar Y navegar Y navegar Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad En el cielo descubrió Javiotas y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad En el cielo descubrió Que había Y navegar Rosas y pintó Estelas en el mar Tu corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? En sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla le subió Unos ojos Na, na, na Azules como el mar Y regresó Y a su barco le llamó Libertad Y en sus sueños Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo dibujó Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Y a su barco le llamó 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 A su barco le llamó Y a su barco le llamó A jugar con tu perro Una vez más a mirar de reojo aquel pastel que se burló de tizas en cristal Tú, como yo, has tenido muchas veces que mentir has burlado al profesor y has tenido que decir sí señor, sí señor pero cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más a fabricar aviones de pastel o a esperar a tu novia en su portal pero cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más a mirar de reojo aquel pastel que se burló de tizas en cristal 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 Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz, Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad, marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero, y una canción, ¿dónde irá? Se despidió, y decidió batirse en duelo con el mar, y recorrer el mundo en su velero, y navegar, Y se marchó, y a jugar con ella, o libertad, y en el cielo descubrió, que había otras y pintos, estén las en el mar. Su corazón, buscó una forma diferente de vivir, pero a las olas le gritaron, vete, con los demás, na, 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 con los demás. Y se durmió, y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en su sueño dibujó, camionas, y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos, una vaina, azules como el mar. Y se durmió, y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en su sueño dibujó, camionas, y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos, na, 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 azules como el mar. Como el mar. Como el mar. Como el mar. No soplen viento en las ventanas, o no, no, no. Como el mar. No soplen viento en las ventanas, no, no. Como el mar. Como el mar. Como el mar. Muy bueno. A ti, que sufres cuando te esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por ti. A ti, que sufres cuando te esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por ti. A ti, que sufres cuando te esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por ti. A ti, que sufres cuando te esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por ti. A ti, que sufres cuando te esperas, que suspiras por ti. A ti, que sufres cuando te esperas. A ti, que sufres cuando te esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por ti. A ti, que sufres cuando te esperas. DJ. A ti, que sufres cuando te esperas. 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 Y una voz me preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos. Azules como el mar. ¿Qué, sufres cuando te esperas? DJ Jonathan Zappi Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una empermisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde era? ¿Dónde era? Se despidió Y decidió batirse en vuelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, la y la la Y navegar Se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Pero las olas le gritaron Vete Con los demás Y se durmió Y una voz le preguntó ¿Dónde irás? Y en sus sueños dibujó Gaviotas y pintó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Dónde irás? Y en sus sueños dibujó Gaviotas y pintó Estelas en el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos La yela Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos La yela Azules como el mar Que canten los niños Que hacen el amor Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños Que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos Que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto para que esté al cielo azul Yo canto para que no se sucia en el mar Yo canto para que no se sucia en el mar Yo canto para que no se sucia en el mar Yo canto para que no se sucia en el mar Yo canto para que respete la flor que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que sea verde el mar, y yo para que no me apague en el sol, yo canto para que no se sablezca vivir, yo puedo que sea verde el sol de amor, yo canto para que se escuche mi voz, y yo para que sí les amo pensar, yo canto para que no se sablezca vivir, y yo no sé si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que hace el amor, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que hacen el amor, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que hacen el amor, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Miras, y el universo de tus ojos me lo cuenta todo, Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te haya sido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? ¿Qué pasará mañana cuando te haya sido? ¿Qué pasará mañana cuando te haya sido? ¿Qué pasará mañana cuando te haya sido? Es cierto y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besan y las palomas que tus manos acarician todo Pregunta y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te haya sido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? ¿Qué pasará mañana cuando te haya sido? 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 Me miras, el universo de tus ojos me lo cuenta todo Ella se pregunta dónde irá, él está seguro de su amor Y ella lo esperará, hasta el amanecer, él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá, ella lo entenderá, porque solo vive para él Él nunca le dirá, él nunca le dirá, que buscó el amor de otra mujer Y en la misma cama soñarán, ella y él, él con el amor que conquistó Ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, solo por él Y él murmurará sin contestar Que hora es, que hora es Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá, ella comprenderá Porque solo existe para él Él no se lo dirá, él nunca le dirá Y es mejor así para los tres Y en la misma cama soñarán, ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, solo por él Y él murmurará sin contestar Que hora es, que hora es Tú, como yo Has tenido algún secreto que guardar Has buscado desde niño ser feliz Has buscado desde niño ser feliz Has tenido que llorar Y también que decidir y luchar por vivir Tú, como yo Has tenido algún secreto que guardar Y una chica que guardar Y una chica quiere decir Mira no te aguanto más, nunca más Nunca más Pero cuánto darías por volver A jugar con tu perro una vez más A vivir ese tiempo una vez más A vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel O a esperar a tu novia en su portal Pero cuánto darías por volver A jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo a aquel pastel Que se burló de tizas el cristal Tú, como yo Has tenido muchas veces que mentir Has tenido muchas veces que mentir Has burlado al profesor Y has tenido que decir Sí señor, sí señor Pero cuánto darías por volver A vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel O a esperar a tu novia en su portal Pero cuánto darías por volver A jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo a aquel pastel Que se burló de tizas el cristal 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 Por vivir Tú, como yo Has tenido algún secreto que guardar Y como una chica tiende así Mira no te aguanto más Nunca más Nunca más Nunca más Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y despidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Y navegar Y navegar Y se marchó Y a su barco Y a su barco le llamó Libertad En el cielo descubrió En el cielo descubrió Cabiotas Y pintó estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad En el cielo descubrió En el cielo descubrió Cabiotas Y pintó estelas en el mar Su corazón Tu corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas Pero las olas le gritaron Vete Con los demás Con los demás Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde va? En sus sueños En sus sueños dibujó Cabiotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla le descubrió Y al mirarla le descubrió Unos ojos Na 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 Azules como el mar Y regresó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo dibujó Cabiotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo dibujó Cabiotas Y pintó Estelas en el mar Me hablas Y me preguntas al oído Si te quiero un poco Me abrazas Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasa mañana Cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle Que te siento lejos? Mañana Mañana Se dormirá El amor Y guardará Y guardará sus rosas Para cuando brille El sol El amor Yo te diré Apaga la luz Apaga la luz La noche está marchándose ya La noche está marchándose ya La noche está marchándose ya Preguntas Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasa mañana Cuando te hayas ido? ¿A quién ¿A quién podré contarle A quién podré contarle Que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol, yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Muchas gracias Miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol, yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despierta Despierta Y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besa Y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? A tiempo de contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol, yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Y yo te diré temblando la voz Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Un poco, me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará su rosa para cuando brille el sol Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Navidad, es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante Caminante Caminante, sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Ven, soldado Ven, soldado Vuelve ya Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad Es Navidad Toda la tierra Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad No hay una cámara Número, marinero No hay una cámara en tu barca un altar No hay una cámara No hay una cámara No hay una cámara Tengo que entrar aquí Tengo que estar con ellos Tengo que estar con el barca de la arena Estos días grises del otoño Me ponen triste El calor del fuego de mi ovema Te recuerdo Te recuerdo A ti Que eres mi vida entera La brisa del primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas De vidas a las estrellas Y de sus vidas Por el fin Hasta el viento Aquellas hojas Como el nueve de hoy Y que todo te vuela por el cielo Ese mordido Se han quedado Mudos esos nidos De holandina Y se ha dado al golpe de la noche Te recuerdo Te recuerdo A ti Que eres mi vida entera La brisa del primavera La claridad Aquell Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y me suspiras Y me suspiras Por ti Los paráquas pasan en la pente Frente al viento Pero no se escucha como siempre Estos días grises Estos días grises de otoño Me ponen triste Y me suspiras Que sin shock Le van y se escuchan Y me suspiras Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti, que sufres cuando me esperas Que brillas a las estrellas Y que subidas por ti Dijay Jonathan Zappi Dijay Jonathan Zappi Con sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un maquero Y una canción Veya 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 Hoy me voy a regresar Hoy me regresó Y una voz me preguntó ¿Cómo está? Y al mirarla destruyó Unos ojos Y al mar Azules como el mar Y una voz me preguntó ¿Cómo está? Y al mirarla destruyó Unos ojos Azules como el mar Y una voz me preguntó ¿Cómo está? Y al mirarla destruyó Unos ojos Azules como el mar Y al mirarla destruyó DJ Jonathan Zappi Ayer se fue Tomó sus cosas Y se puso a navegar Una camisa Un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió Batirse en duelo Con el mar Y recorrer el mundo En su velero Y navegar Y se marchó Y se marchó De forma diferente De vivir Y regresó Y regresó Y una voz me preguntó ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y al mirarla Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en su sueño dibujó Que había otras Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo está? Y al mirarla Descubrió Unos ojos Nana y na Azules como el mar Como el mar Como el mar Como el mar Y nos vemos Y el mar Unos ojos Y para Más Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.